Oye, Jardis, yo te reto a que enfrentes al escorpión grandazo en una partida clasificatoria. Si lo hacen los panas, te dejamos 15.000 likecitos. Uy, 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 amiguitos, este reto me gusta, pero ¿cómo me enfrento yo a ese escorpión? No, no entiendo mucho porque lo he estado jugando últimamente, pero creo, creo que no se puede, ¿eh? Creo que no se puede, pero igual, de todas maneras, lo vamos a inventar. Y también vamos a hacer que ese escorpión aparezca, amiguitos. Así que todos dejando su like, porque ahorita vamos a empezar. ¡Sí! Bueno, amiguitos, ya me encuentro aquí, aterrizando por aquí por Vimachaki. Tenemos como a 5 enemigos a la vez, ya, loquito. Bueno, tenemos que buscar por aquí la escoperita evolutiva, ¿eh? La escoperita evolutiva. Tenemos palitas por acá, pero no tenemos aún el arma. Pero, tranquilitos, que si conseguimos 100 moneditas, que gracias a Dios las tenemos aquí, vamos a comprar por aquí la M1014 evolutiva y listo. Pero, uy, 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 ah, no, cuidado, cuidado, me está haciendo la mierda. No, este peruchito, uy, para el piso, para el piso, loquito. Bueno, 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 ya hice un amiguito, ¿eh? Ya hice un amiguito, es bastante amable, así que lo vamos a curar. Y por acá tenemos más enemigos, así que yo me voy para allá, ¿eh? ¡Hora de sacar la basura! Yo me voy para allá porque me gusta hacer muchas kills, así que vamos a buscarlo. ¡Uy, mire, mire! ¡Vamos! ¡Al piso, loquito! ¡Al piso! Ahora sí, la que sigue, ¿eh? La que sigue, a ver. Si no me equivoco, yo la vi por aquí. Creo que está aquí en la casita, ¿eh? Creo que está aquí en la casita. ¡Uy, aquí está, aquí está, aquí está! ¡Vamos! ¡Uy, loquito! ¡Uy, tenía la escoperita evolutiva antigua, ¿eh? ¡Eso es verdad! Y como vieron sus propios ojitos, la nueva escoperita evolutiva le gana. Le gana totalmente, amiguitos, porque tiene más atributos y más cositas que la verdad, la verdad. Está chetaísima, ¿eh? Está chetaísima. Y como pueden ver, aquí está mi compita. Y más allá tenemos más enemigos, así que vamos allá, ¿eh? ¡Vamos allá! Miren, por acá tenemos un enemigo. ¡Uy, uy, uy, loquito! Yo me voy a encargar de este enemigo. ¡Uy, no puede ser, lo mataron! Lo mataron con la G18, hermanito, pero... ¡Qué enemigo tan insano, ¿eh? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Eso estuvo cerca? Pero... ¡Ah, miren esta ratita! ¡Miren, es el peluchito! ¡Ay, loquito! Está ahí campeando. No, no, cuidado, cuidado, mi compito, cuidado. Cuidado que por aquí tenemos un camperito. Mírenlo, 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 mírenlo. Bueno, loquitos, prepárense. Prepárense, porque ahorita mismo vamos a irnos para allá, ¿eh? Ahora sí viene lo chido. Vamos a irnos para allá. Bueno, cuidado, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, güey? No te vayas para allá. No te vayas para allá, que está arriba. Mira, mira, ahí te lo sé. No, 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 no. ¡Uy, uy, uy, uy! Defíndete, defíndete. Cúbrete, cúbrete, hermanito. Cuidado, cuidado. A ver, ya... ¡Uy! Pero ¿y este enemigo? ¿De dónde salió? ¡Ay, ay! ¿Lo matamos? Ah, miren, me está haciendo la amigacía, ¿eh? Amigos, amigos, amigos. Amigos, ahí, no se maten, por favor. Amigos. ¡Ey, ey! ¡No! ¡No! ¡Qué dices con mi compita! ¡Ay, loquito! ¡No! Lo eliminó a mi compita, amigos. Comenten ahí en el chat un F por mi compita que se fue al cielo, mitos. Era un buen compita, ¿eh? Era un buen compita, pero este enemigo impostor que quiso a mi amistad me engañó. Bueno, nos engañó y por acá tenemos... ¡Ay, ay! Yo te conozco, poquita. Yo te conozco. Ya te he eliminado. Bueno, 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 bueno. Te voy a dejar uno por... No, pero no me pares. Oye, te estoy dando una oportunidad. Te ofrecí mi amistad. Y me escupiste la cara. Rayos, tenemos que irnos por aquí. ¡Ay, ay! Aquí nos quedamos, aquí nos quedamos porque... Nos dejaron totalmente tocados. Miren, como pueden ver, mi chalequito nivel 3 ya no aguanta, ¿eh? Ya no aguanta. Pero tranquilitos que tengo un mejorador. Así que ahorita lo reparamos. Listo, perfecto. Y vamos a buscar la chacarita que se me fue. Porque yo le perdoné la vida, pero me disparó, ¿eh? Me disparó. Y eso es imperdonable, amiguitos. Así que vamos a buscarla. A ver, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está chacarita? Que voy a por ti, ¿eh? Yo creo que está por aquí cerquita porque pues obviamente... Uy, miren. Aquí está, aquí está. Vamos. Vamos, loquitos. Lo mandamos para el picho. Listo, listo. Perfecto. Uy, miren, amiguitos. Por allá tenemos un super hidro. Vamos a hutear allá. ¿Viste eso, Plankton? Ese sujeto encontró un tesoro. Epa, amiguitos. Ya estamos llegando. Por aquí tenemos... Uy, tenemos un enemigo boxito. Bueno, 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 bueno. Vamos a sorprenderlo. A ver, a ver. No te muevas. No te muevas. Uy, uy, para el piso, loquitos. Para el piso, ¿eh? Ala, viste. Tiene de todo. Bueno, me voy a todo este look porque tiene un montón de moneditas y un montón de pared. Y, uh, agradecido con el de arriba, amiguitos. Agradecido con el de arriba. Bueno, amiguitos. Ahorita me estoy dirigiendo aquí a la tibia de Don Pepe porque quiero comprar un microchip para subir al máximo mi MX-14. Por aquí lo compramos. Listo. Perfecto. Y también vamos a comprar una lista de eliminación, ¿eh? Listo. Por aquí tenemos enemigos. Subimos al nivel 3 la MX-14, amiguitos. Y ahora sí. El enemigo lo tenemos demasiado cerca. Uy, se está peleando con otro. Bueno, bueno, bueno. Perfecto, ¿eh? Bueno, esto se pone interesante. Vamos a eliminar a dos pájaros de un solo tiro. Uy, creo que ya eliminaron a un pajarito. No puede ser. Pero queda rico, ¿eh? Rico es el enemigo que lo voy a cazar. Así que, miren, como pueden ver, ahí está en la casita de él, ¿eh? Ay, 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 loquito. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí, preparen, ¿eh? Porque se viene. Se viene mi segunda kill. Digo, mi séptima kill. A la bestia. No me había dado cuenta que lleva muchas kills. Cielos, qué macizo. Bueno, bueno. Vamos a apuntarle bien. A ver, a ver, a ver. Creo que por aquí está bien, ¿eh? A ver, a ver. Déjenme ver. Listo, listo. Uy, uy, le cae. Le cae. No, no puede ser. Se fue un poquito más allá. Creo que tenemos que subir al segundo piso para poder dispararle bien, ¿eh? Sí, 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 amigos. Vamos a subir al segundo piso porque ahí lo tenemos. Bueno, ahora sí, ahora sí, ahora sí, amiguitos. Calculamos un poquito. Yo creo que aquí está bien. Sí, 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 sí. A ver, a ver, a ver. Le damos chupapi moñaño. Todos dejaron su like ahorita mismo porque lo vamos a eliminar. A ver, a ver. Una vez más, una vez más, una vez más. Uy, esta sí le cae. ¿Pero qué? No le hizo daño. No le hizo daño. No, y a mí me está haciendo daño. Pero, miren. Le está cayendo, pero no le hace daño. No puede ser. Uy, loquito. ¿Pero qué es este enemigo? ¿Qué es este enemigo, bro? No. No, le cayó, pero no le hizo daño. No le hizo absolutamente nada. No sé qué está pasando. Miren, le cayó. Le cayó, amigos. No me lo creo. No me lo creo. Y no le hizo ningún rasguño. Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, amiguito? No lo entiendo, ¿eh? Uy, miren, porque ya tenemos un enemigo en la piedrita. Cuidadito. Cuidadito. Bueno, bueno, bueno. Uy, estoy escuchando pasitos. Estoy escuchando pasitos. Cuidadito. A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Está aquí, está aquí. Creo, creo, creo que va a subir, ¿eh? Creo que va a subir. A ver, prepárense. Prepárense. Uy, ¿dónde está? ¿Dónde está, loquito? No. Uy, aquí viene. Aquí viene. Bueno. Bueno, nos tiramos. Y ahora sí le damos a chupar mi moñaño. Vamos. Uy, no. ¿Qué tal? No, se me está escapando. Uy, uy, uy. Está un tiro, está un tiro, está un tiro. Bueno, bueno, amiguitos. Aquí viene. Aquí viene mi última kill. Vamos. Uy, palpiza, loquito. Listo, listo. No te voy a dejar curar, ¿eh? No te voy a dejar curar, chacalita. Listo, perfecto. Perfecto. Este tipo tiene un montón de microchis. A la bestia, loquito. Tiene de todo. Miren. A la, tiene un montón de botiquines. Un montón de pariglú. Wow, esto sí me gusta. Bueno, amiguitos. Parece que por aquí tenemos a otro enemigo. Pero, 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 pero. Hay que estar un poquito atentos. Hay que estar un poquito atentos. Cierto, ¿ah? Cierto. Porque el enemigo ahorita mismo lo tenemos al costado. Así que, así que, así que voy a colocar por aquí un hito para poder escapar más tardecito. Aunque no. Uy, aquí viene. Aquí viene. Lo estoy escuchando. Lo estoy escuchando, amiguitos. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Miren. Aquí está, loquito. Uy, uy, uy. Vamos. No puede ser. Lo dejé un tiro, lo dejé un tiro. Uy, uy, uy. Tú no te me vas a escapar, hermanito. Tú no te me vas a escapar. Vamos. Ahora sí, solamente queda el enemigo que lo vamos a cazar. Uy, 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 uy. No, 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 no. Uy, estuvo cerca. Estuvo cerca, amiguitos. Casi, casi me voy para allá, ¿eh? Casi me voy para el otro mundo, loquito. Bueno, amiguitos, vamos a colocar por aquí un elevador para irnos para allá. Porque, como pueden ver, la zona será exactamente para allá, amiguitos. Así que nos tenemos que ir. Listo, perfecto. Y el enemigo lo dejamos ahí. Miren, como pueden ver, está en la casita del segundo piso. A ver. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. A ver. No, no, no. Es que no le puede disparar bien. No, ese enemigo se está cubriendo. Bueno, 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 bueno. Nos acercamos. Aunque no. No hay que acercarnos porque la zona está por aquí. Yo no entiendo por qué me estoy desviando de la zona segura. Así que nos regresamos. Uy, cuidado. Cuidado. Cuidado, loquito que ese enemigo pega duro. Pega duro ese enemigo. Uy, eso estuvo cerca. Eso estuvo cerca. Bueno, nos curamos, nos curamos. Y el enemigo sí o sí se va a tener que tirar, ¿eh? Siga, sí. Vamos a esperarlo. Vamos a esperarlo a que se tire. A ver, a ver, a ver. Tírate, 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 tírate. Uy, uy. Uy, no puede ser. No puede ser. Qué malo que soy. Qué malo que soy. No, loquito. No se la creo, no se la creo. El enemigo está por aquí, ¿eh? Está por aquí el enemigo. Con cuidadito, con cuidadito. Mire, mírelo, 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 mírelo. Uy, 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 uy. Lo que pega, hermanito, lo que pega. Ay, yo me tengo que curar ahorita mismo. Yo me tengo que curar ahorita mismo. Listo, 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 listo. Ahora sí, amiguito. Uy, 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 uy. No, se me escapó. Está en el arbolito, ¿eh? Está en el arbolito, amiguitos. Bueno, 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 bueno. Ordenamos todo esto porque quiero ver si tengo granitas para poder tirarle, ¿eh? Aunque, no, no, se me está escapando. No, loquito. Tenemos que irnos para zona segura, amiguitos. Tenemos que asegurarnos. Tenemos que asegurarnos, amiguitos. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Nos colocamos por aquí exactamente. Por ahí nos dieron dos paredes glumás. Uy, ahora sí. Ahora sí ese enemigo tiene que ser mío, amiguitos. Así que todos déjanos un like ahorita mismo para poder ganar esta partidita y salga esa cucarachita, ¿eh? Creo que es una cucaracha. ¿Espera qué? O es un escorpión. No lo sé, loquitos. Coméntenme ahí en los comentarios. ¡Sí! Bueno, ya pasó bastante tiempo, amiguitos. Y el enemigo está por aquí. A ver, ¿dónde se habrá metido? Mir. No, 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 no. Cuidado, cuidado. No. Esta granita te rompe la pared, glum. No puedes ir, amiguitos. Rayos, creo que por aquí tengo granita. No, no, no tengo. No tengo aquí bien, aquí viene. Ojito, ojito, ojito. Uy, loquito, lo dejé marcado. Ahora sí. Ahora sí. Tiene que ser mí, amiguitos. Lo tenemos aquí al frente. Lo tenemos aquí al... Uy, uy. Ganamos, ganamos. Siento el bulla dentro de mis venas, ¿eh? Siento que la vamos a ganar, amiguitos. Así que todos déjanos un like ahorita mismo y un corazoncito amarillito porque ahorita le vamos... No, 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 no. Me buggeó, me buggeó, me buggeó. No, loquito, no te la creo. No te la creo. No, no, amiguitos. Comete un F en el chat. Un F, pobre, harichito. No, no, uy, 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 uy. Uy, sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo, loquito. Ay, 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 aquí está, aquí está, aquí está. Cuidado, 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 cuidado. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Uy, mírelo, mírelo, mírelo. Ahí está, ahí está, ahí está. Uy, aquí viene, aquí viene, aquí viene, amiguitos. ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! Lo agarramos. No puede ser. No, no, me dejó un tiro, me dejó un tiro. Uy, 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 loquito. No, tengo mucho miedo, amiguitos. Lo tenemos aquí. Cuírate rápido, carichito, cuírate rápido. Listo, 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 listo. Un botiquí más. Un botiquí más, por favor. Te lo pido. Jesus, dame una oportunidad. Uy, aquí viene, aquí viene. Vamos. Uy, 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 para el piso, loquito. ¡Guau! ¡Guau, miren eso! ¡Miren eso! ¡A la vista, loquito! ¡Guau! Eso está épico. Eso se merece un buen like, amiguitos. Logramos ganar esta partita y salió esa cucarachita. Así que eso se merece una buena suscripción también. ¡Bravo! ¡Bravo! Este sí es mi ídolo. ¡Gracias!